La Wikipedia 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 es uno de los 5 sitios más visitados del mundo. Imaginate que ya tiene más de 15 años tiene noticias en cerca de 300 idiomas tiene en inglés millones y millones de entradas es cierto, los artículos son desparejos. La Wikipedia es mucho mejor en ciencia y tecnología que en artes, por ejemplo pero sin embargo es una fuente muy muy potente y muy valiosa a la cual recurrir. La Wikipedia ¿Qué son las wikis? ¿Qué posibilidades tiene esta herramienta tecnológica? ¿Cómo fue que Wikipedia recopiló todo nuestro conocimiento en línea? A lo largo de este capítulo de Prefijo E nos daremos a la tarea de explorar las wikis, su origen así como algunos de los fenómenos que ha traído consigo esta herramienta del mundo digital. Una wiki es una página que se puede editar colaborativamente desde tu navegador que tiene una idea de comunidad detrás de personas que colaboran para crear un contenido que es de todos y no es de nadie. El sistema informático que corre en el servidor se llama Wikibase que es el que hace que tú puedas editar esa información online y esté accesible a todo el mundo y cualquiera pueda colaborar, ampliando información, creando nueva información, creando nuevos artículos, corrigiendo, sintetizando. La palabra wiki en sí significa rápido, ¿no? De hecho, por ahí en 1995 un tipo llamado Ward Cunningham lo que hizo fue crear un sistema de etiquetas basado en web donde cualquiera pudiera editar y editar rápido. O sea, no tendría que pasar por un editor de web, ¿no? Directamente en el navegador como un usuario cualquiera pudiese editar. Con el tiempo se entendió que esto implicaba que cualquiera pudiera editar. Por lo tanto, se hizo un proceso como comunitario, colectivo de edición en red, ¿no? Esto, a su vez, dio pistas para entender la palabra wiki como algo colaborativo y esto, pues, dio muchísimos elementos tanto sociales como políticos, por ejemplo, ¿no? A tal grado de que en 2008 en Islandia se creó una wiki constitución, o sea, que una gran cantidad de ciudadanos empezaron a trabajar con los procesos constitucionales de su país a partir de plataformas wiki. de la web de la web de la web de la web de una manera accesible rápida y abierta. Tú te metes, te ves de alta y puedes editar la página sin salirte del navegador y añadir datos, quitar datos y, bueno, eso está muy bonito pero también tienes que hacer unas reglas para que no todo el mundo ponga lo que quiera o se borren cosas que no les gustan personalmente, ¿no? Tiene que haber un modo autorregulación que es la discusión, ¿no? y bueno, al principio no se sabía muy bien cómo hacerlo pero con el tiempo se fue aprendiendo y Wikipedia, que es la wiki más famosa y que más ha crecido sí que se han establecido reglas muy interesantes al respecto sobre esos lineamientos de edición pero al principio no pasó por eso la wiki wiki web que es la primera wiki original que creó Word Cunningham ahí en Portland, Oregon empezó a ampliarse con datos que no tenían que ver con el origen por la que fue creada que era el tema de los patrones de diseño y la ingeniería de software entonces empezó a hablar de temas populares y llegó un momento en que fue tan grande la wiki wiki web y tenía tanta información diferente porque no habían conseguido controlar esa autorregulación de cómo crecía el contenido pues que él al ser una empresa privada y tener un servidor privado para almacenarla creyó conveniente reducirla y pues se crearon nuevas wikis que fueron extinción de esa wiki de Cunningham y de ahí terminó apareciendo pues una wiki generalista que fue la Wikipedia Wikipedia es un proyecto enciclopédico en línea libre, políglota editado de manera colaborativa y que es considerado como la máxima obra de consulta en internet según su fundador Jimmy Wales Wikipedia constituye un esfuerzo dirigido a crear y distribuir una enciclopedia libre y de calidad para que cada persona del planeta tenga acceso a la suma del saber humano actualmente la importancia de Wikipedia no es menor ya que a pesar de hacer un proyecto sin fines de lucro se ha convertido en la quinta web más visitada del planeta solo por detrás de Google, YouTube, Facebook y el buscador chino Baidu a Jimmy Wales, su fundador la prensa lo equipara con Mark Zuckerberg Jeff Bezos, Larry Page y Sergey Brin y la misma prensa le distingue como el único miembro no multimillonario de este club de los fundadores de las webs que acaparan la atención mundial la Wikipedia yo creo que es lo que mejor encarna el espíritu de la primera web es lo que mejor encarna el espíritu del hipertexto los teóricos del hipertexto decían bueno, un hipertexto es una red textual que cualquiera puede modificar y la web, yo no puedo modificar una página web una de las pocas webs donde yo puedo activarme y cambiar algo es en la Wikipedia en ese sentido es un proyecto fascinante porque encarna gran parte de todas estas ideas los valores de la primera web del hipertexto, el entorno abierto, colaborativo que tiene sus tensiones también tiene sus relaciones de poder internamente tampoco es un jardín de flores pero yo creo que debería haber muchos más espacios online con este espíritu la mayoría de las webs no tienen este modelo pero yo creo que una experiencia para preservarla yo creo que las universidades deberían involucrarse más los profesores, investigadores, incluso los alumnos avanzados deberían colaborar más en la Wikipedia la Wikipedia 2x3 tiene que salir a buscar dinero yo creo que hay las universidades y los países deberían aportar los ministerios de cultura deberían hacer aportes porque es un proyecto yo creo fundamental es lo que mejor representa este espíritu de la cultura colaborativa, participativa, solidaria que sobre todo movía la primera web al volver hablaremos sobre el uso que actualmente se ha dado al prefijo wiki y también sobre la ideología que está detrás del proyecto de Wikileaks ya volvemos estamos de regreso en prefijo e y continuamos con la segunda parte de este programa dedicado a las wikis ¿cuáles son las diferencias conceptuales entre Wikipedia y Wikileaks? ¿qué se considera una wiki actualmente y qué realmente lo es? de esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento la wiki fue creada por War Canningham a mediados de los 90 con la idea de hacer más accesible la edición de páginas web para compartir información en comunidad entonces eso fue derivando a diversas wikis que llegó a la wiki de todas las wikis la más famosa y la más conocida que es la Wikipedia la Wikipedia tiene ciertas características y ciertas asociaciones cuando comparten esas características que a lo mejor tiene la Wikipedia como que sea accesible, libre que sea abierta a toda la población a todas las personas que tenga un contenido comprobado fiable se cuelgan de ese prefijo y ya ha perdido su significado original por ejemplo el gang guru de Wikipedia Jimmy Wells no está demasiado contento que Wikileaks la otra página muy conocida que tiene el prefijo wiki y manejada por Julian Assange pues haya aprovechado esa palabra que es de libre uso porque ellos no la registraron con un espíritu de libertad o bueno como se creó en principio las wikis en la Wikipedia y Wikileaks es un medio de comunicación con un fundamento bastante anarquista en el que hay una edición que selecciona las informaciones que salen y se filtran y llega la información a ella por un proceso muy distinto a lo que son las wikis el concepto original de wiki fue creado para compartir información de manera fácil en internet en una página web en un sitio web sin necesidad de conocer el lenguaje HTML que es el que se utiliza en internet para editar las páginas web y también es una página que puedes crear nuevas páginas dentro del sitio de manera sencilla Wikileaks es un ejemplo de que ningún sistema de información secreta es invulnerable siempre los secretos saltan porque alguien los desnuda entonces el caso de Wikileaks fue un ejemplo de ese tipo es un arma política es un arma de denuncia es un arma que causó sorpresa pero ni lo minimicemos ni lo sobreestimemos es un fenómeno en la historia de internet va a ser quedar como una especie de gran momento de la investigación dentro de la red cómo se puede llegar a todo este tipo de información pero tampoco lo convirtamos en una metodología revolucionaria porque no es eso la idea de la cultura hacker no solo parte de la idea de violentar sistemas informáticos sino de distribuir y transparentar la información y la creación en medios digitales durante mucho tiempo y se sabe que sigue siendo así los llamados hackers estos sujetos con una pericia superior a la media en tecnología han sido antes los constructores literalmente de todos estos dispositivos lo que pasa es que muchos de ellos en esta filosofía que más o menos data de los 80's con esta idea de los cyberpunk y de esta novela de William Gibson que se llama neuromante que tiene que ver con una forma utópica de libertad incluso de anarquía sobre la información pues a partir de estos postulados los hackers empiezan a distribuir libremente la información ellos no pasan por ningún filtro político aparentemente por ningún filtro digamos económico se supone que cuando ya pasan por un filtro económico ya son los nuevos crackers pues son como piratas pero los hackers simplemente toman la información y la distribuyen por el simple hecho de un valor de libertad bueno pues con esta idea se supone que por ahí de los años 90's en Alemania se hacían los maratones de hackers donde trabajaban y trabajaban sobre dispositivos y ahí nace esa idea aparentemente con Julian Assange que él tiene en su idea distribuir una serie de información que por ahí le llega crea un sitio y en ese sitio empieza a caer información interesantísima de gobiernos o sea le permite a diferentes actores digamos fuentes anónimas poner la información y él la usa para su beneficio ¿para qué la usa? pues para de alguna manera transparentar los procesos que pasaban en Estados Unidos y en varios países europeos sobre cuestiones de política exterior de cuestiones internas y demás esta idea general como de ataque revolucionario desde la tecnología es lo que me parece que está en el fondo de Wikileaks Wikileaks saltó a la escena de los grandes medios de comunicación en 2010 cuando publicó un video en donde el ejército estadounidense acaba con la vida de 12 personas en Irak dos de ellas trabajadores de Reuters la agencia de noticias según relata Cristina F. Pereda para el diario El País había solicitado la grabación al Pentágono sin conseguirla sin embargo Wikileaks consiguió publicarla en internet con esta y con millones de filtraciones más Wikileaks ha perseguido exhibir comportamientos no éticos por parte de gobiernos y empresas de todo el mundo y ha conseguido plantear interrogantes sobre la relación entre prensa y poder sobre el derecho de los medios a publicar secretos de Estado así como sobre la libertad de prensa misma todas estas cosas hay al principio un gran escándalo después hay algunas poletazos judiciales algunas denuncias que si tenemos suerte según que país y lugar los jueces las toman en serio y alguien cae alguna vez preso pero en general es mucho más el ruido periodístico que las consecuencias prácticas obviamente algo que no tiene a ver con el Wikileaks pero que sigue este esquema que es lo de Odebrecht el escándalo de Odebrecht obviamente descubrir que hay una empresa que paga sobornos que tiene una unidad de sobornos y que están prácticamente afectados todos los presidentes de América Latina al punto que ya varios están presos es un montón de consecuencias si cae un presidente por un soborno no es poca cosa la pregunta es ¿qué sigue después? ¿y qué vemos en Brasil? cae un presidente y viene unas mil veces peor al volver hablaremos sobre el impacto político de las wikis y también sobre Wikitribune uno de los proyectos colaborativos que persigue servir de contrapeso frente a las fake news ya regresamos regresamos a prefijo E y a este capítulo dedicado a las wikis ¿de qué manera ha incursionado el concepto wiki dentro de la esfera política? ¿en qué consiste la batalla de Wikitribune frente a las fake news? ¿cuál ha sido el impacto social de las wikis? de esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento con internet y con la posibilidad wiki o sea de edición directa de trabajo colaborativo se crea más rápidamente capital social porque permite que otros en otras latitudes del mundo puedan colaborar con tus ideas o sea que converjan hay una convergencia mucho más rápida de hecho la idea de lo rápido que es como la raíz de lo wiki sigue siendo el centro de la espiral que sigue creciendo ninguna wiki ha alcanzado el éxito de Wikipedia y aunque su destino lógico era el caos se ha convertido en una de las maravillas de internet un auténtico fenómeno global la nueva apuesta de Jimmy Wales el fundador de Wikipedia consiste en Wikitribune una wiki noticiosa que busca posicionarse para luchar contra las fake news a través de un periodismo de evidencia un periodismo que da relevancia a la inteligencia colectiva en lugar de relegarle a los comentarios posteriores a las notas surge la idea de Wikitribune casi el día después de que Donald Trump es elegido y Donald Trump habla de que los medios están sacando fake news contra él y que no los cree y bueno pues todo lo que ocurrió casi desde el primer día y la primera rueda de prensa de esa propaganda que Trump sacó relacionada con los medios por eso Jimmy Wales creó también una versión de Wikinews que se llama Wikitribune que intenta que haya un lugar en internet que realmente no tenga una ideología definida sino que tenga un fundamento de periodismo de verdad detrás con unos periodistas cualificados y por otra parte también tenga la opción de que cualquier persona dada de alta y que respete las normas del sitio pueda corregir mejorar la información o complementarla es la idea de que en un futuro no tengamos cadenas de televisión estadounidenses que propagan todo lo que dice el presidente Trump de manera universal como si fuese verdad o anti-Trump también ciertos medios de comunicación crearon mucha información que una vez puestas en las redes sociales que tiene un fundamento de cuantos más clics mejor y el fenómeno clickbait de invitarte a cliquear sobre las noticias más llamativas o morbosas pues termina difundiendo información errónea respecto a cosas importantes que nos afectan en lo que es el funcionamiento de los países de la sociedad y de la cultura y que afecta a la política La directora del proyecto norteamericano de Governance Lab Beth Noveck ha escrito que las plataformas de compartir conocimiento a gran escala como Wikipedia han demostrado la inadecuada concepción que tenemos acerca de la pericia en el siglo XXI La académica sostiene que la nueva tecnología ha creado las condiciones para que la gente esté lista y deseosa de compartir su conocimiento en aras de contribuir a la generación de un mejor gobierno Pero ¿cuáles son las posibilidades políticas del modelo WIKI? ¿Qué logros tuvo el proyecto WIKI Política en el Estado de Jalisco en México? ¿Qué aplicación podría darse a las WIKIs en el gobierno? En primer lugar la candidatura independiente de WIKI Política que puso a la diputación de Pedro Kumamoto en el ojo de mucha atención era porque implica una afirmación muy potente y a la vez un poquito controversial que es que desde los movimientos sociales no tendríamos que ser tan tímidos a la hora de acercarnos al poder formalmente constituido para tratar de modificarlo y tampoco debemos de ser tímidos de tratar de modificar las reglas de las instituciones que nos desagradan o que nos aplastan o que nos hacen menos libres y la experiencia de organización de la campaña de Pedro Kumamoto es un ejemplo muy bueno de esto porque fue una competencia muy asimétrica en términos de recursos económicos solamente se compitió en total con el 20% de lo que gastaron los partidos políticos como tope entonces uno se preguntará cómo se pudo apalancar todo esto y sí parte de la respuesta está en las herramientas digitales pero también en la organización que calca las herramientas digitales en el mundo real en el internet uno de repente encuentra muchas cosas que no deberían de pasar si uno solamente sigue la lógica del interés propio es decir ¿por qué alguien querría editar una enciclopedia gratuita para que los demás la leyeran sin obtener un beneficio a cambio? entonces esta estrategia de voluntarios muy motivados porque siguen una convicción ética o política se calca en Wikipolítica y salen a las calles muchísimos voluntarios cientos de voluntarios a tratar de construir la campaña entonces a los usuarios o en este caso a los potenciales votantes se les convenció que justo como del internet como usuarios ellos tenían una manera de modificar en el agregado de miles de personas una realidad específica modificando las reglas y la diputación entró al Congreso del Estado de Jalisco con esa promesa y fue muy eficiente a la hora de cumplir su plataforma política que primordialmente habla de eso ¿cómo es que se juega? ¿quién decide? ¿para qué son estas reglas? ¿y a quién le sirven? y las personas que participaron como voluntarios eventualmente dieron cuerpo también a la candidatura y una vez que se ganó le dieron el capital político con todos los usuarios o votantes como los queramos ver para modificar esas reglas y crearon un ambiente muy propicio para que la presión de la opinión pública llevara el debate a otro lado del espectro el movimiento Yo Soy 132 había logrado conmovernos activarnos hacernos entrar en comunicación y no solamente eso sino que también nos generó una noción política muy importante fuimos una generación que podríamos haber utilizado el desasosiego la desesperanza el nihilismo incluso como una fuente para justificar que no nos involucráramos en lo político por mil cosas por Atenco por el gobernante que nos tocó ver en curso que era Emilio González haciendo sus terribles actos de derroche y de me parecen nepotismo y corrupción podríamos haber decidido no participar más en la política porque ganó Peña Nieto ganó Televisa ganó los poderes fácticos y los grandes potentados económicos pero la primera victoria que yo alcanzo a ver es que de alguna manera nos dimos cuenta que si no hacíamos política nosotros alguien más la iba a hacer por todas y todos y en nuestro nombre ¿no? Segundo una de las victorias que a mí me parece más importante es que Wikipolítica me permitió entrar a la política institucional y no comprarme el relato de que tienes que ser corrupto de que tienes que aceptar los sobornos que si no tranzas no avanzas que nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos que todas estas frases prehechas pero que para muchos y muchas tienen sentido pues a mí me ayudó ir al congreso sentir este mundo de los hombres de traje y corbata y decir pues está bien hay que trabajar con estas personas hay que tener el respeto hay que construir con ellas pero no hay que comprar la versión de que esa es la única política posible ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!